Buenos días, tardes, noches de pena de cuando me escuchan y les desea que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Amnesia, I'm a Chin for Peaks Dos cosas, una, se me olvidó, se me olvidó que grabo estos videos y literalmente empecé a buscar la ventana, la ventana, la vela Por puro instinto, como que sin darme cuenta de que pues chinga tengo que grabar videos, se me fue la onda bien gacho Dos, ya pasaron como que no se cuantos días para ustedes pero para mi fue hoy la ultima vez que subí el ultimo video Que opinión tienen del nuevo de Amnesia Conozco a alguien que específicamente me dijo que no le latía, el hecho de que lo estaban manejando con hombres, lobo y vampiros Pero reitero, si lo explican como siempre lo han explicado a sus juegos, yo no tengo ninguna queja Porque siempre es interesante ver como quieren justificar sus mamadas La verdad no recuerdo que chingaos estaba haciendo Como siempre lo he hecho, lo he dicho y lo he dicho al hecho Le he dicho al hecho y le he hecho al pecho ¿Qué? Pero... Ay, ¿por qué no hubiera animación? Qué idiota por estar de collón Para a ustedes es un día después Para mi ya tiene un ratísimo Otra cosa, por la cual estoy feliz, perdón, es que voy a dar un traguito a mi cojita Porque necesito energía para espantarme más sabroso Ay, perdón Pero... No me acuerdo que estoy diciendo El punto es de que se me olvida Porque tiene una semana que no juego este juego Y echando como desfasado A la bestia A la bestia A la bestia Oh, voy, ok Ahora sí empieza lo bueno O bueno, quién sabe ¿Cómo? A veces me arrepiento de mi decisión de... La neta A veces me arrepiento de mi decisión de haber jugado juegos de miedo Me gusta O sea, también No, quiero ser... Me gusta jugar este tipo de juegos Pero sí, la neta Luego es medio pesadito, ¿no? Es como de... Es como de genial Hoy es día de asustarme Otra razón por la cual hoy estoy feliz Qué maldito miedo Es porque... Ahora tengo una mesita Ya no tengo la cosa fingida que me hacía para leer Digo, para leer, para estudiar Oh, que la chinga Para grabar Eso es cuando abrí la madresa Hellish, quién sabe qué Quise ver que no tengo otra opción ¿Quién sabe qué? Ok Básicamente se dice sus pensamientos Antes de bajar acá A la vez No me espantes así, compa No lo respires al micrófono La risa que antes de empezar a grabar Estaba muy tranquilo Y relax Yo ahorita hasta el pelo lo tengo tenso ¿Qué cambio? Que tengo que hacer algo Porque es un cambio muy abrupto De... De lo que hago Sencillo Ok Ok, ok Ya, ya, ya No falles No sé a qué se debe a que tiemble La lucecita Hola Tengo literalmente el micrófono en la cara No sé cómo me escuchan No sé si me escucho exageradamente más Lo único que me causa alivio es que Tengo Como tengo gameplays de sobra Por haber subido lo del maldito demo De Resident Ay, dime que nada más es uno Ay, ¿por qué es un espacio tan reducido? Ay, ¿por qué es un espacio tan reducido? Ay, tengo que buscar de dónde salir Aquí con esa madre siguiéndome Mejor día de mi vida Shupi Shupi De tanto susto me convertí en argentino Ay, güey Ay, güey Ay, viene Nada más quiero verlo bien una vez y ya Uy, está horrible ¡Horrible! Ni lo vi Ay, va, va Para el otro lado Ustedes lo pueden ver Yo no sé si lo estoy viendo de puro susto Me sentí Se agudizaron Qué mala onda de que Ser un espacio tan pequeño Ni siquiera sé a dónde ir O sea, no solo es un espacio pequeño Sino que tengo que encontrar a dónde demonios ir Sabiendo que tengo esa madre cerca Ay, no sé qué tan azargo estoy A mí me vale más de decirme saltar algo de la historia O sea, no me podría importar menos No hay forma biológica en la que me pudiera importar menos A la bestia Ay, qué bueno que nada más tengo que grabar 45 minutos Perdón, es que Como siempre Como siempre Como siempre Nadie me pela en todo el día Y justo cuando se me ocurra empezar a grabar Y justamente Terminando mi última sesión Estaba pensando que Es muy posible que sea porque A esta hora ya todo el mundo salió de trabajar Entonces ya te pueden Ya pueden hacer otra cosa que no sea Estar Haciendo lo que hacen No salió de trabajar Ya terminaron con la escuela No sé Eso tiene Eso tiene mucha lógica, ¿no creen? Ay, no sé qué tan Qué tanto vieron al Moustreen Creo que esta gameplay Se la voy a mandar a alguien antes de subirla Ah, espérate No puedo hacer eso ¿Qué estoy diciendo? Bueno, se la mandaré a alguien Ya no puedo regresar ni de pedo O sea, aunque quisiera Vámonos corriendo Tenía la ligera esperanza de ver Algún otro ser humano Pero comienzo a creer que Tiene como las propiedades de El oso En la de Ah, esa película ¿Cómo se llama? Perdón ¿Cómo se llama? Una donde sale Natalie Putman Y no es Star Wars No es B de Venganza ¿Cómo se llama la otra? Perfecto asesino No ¿Cómo se llama esa otra Donde sale con el francesín Que antes me caía muy bien Ahora ya no salen absolutamente nada? Ah, no, pero está vacío Nada más quiero ver Pero la otra vez perdí mucho tiempo Haciendo algo Y nada más tenía que regresarme Ah, la bestia Qué bonitos lugares Ya se me había olvidado Lo bonito que era este lugar Este juego Wow Y eso que está muy viejo Bueno, o sea, tiene como más de Como siete años Ocho ¿Dónde salió? Ya ni me acuerdo ¿2013? ¿Tengo que hacer lo mismo? Ay, perro ¿Qué haces, compa? ¿Pero por qué me están siguiendo Los barriles? A veces apoyo moral Barriliano ¿Qué? Tal vez es porque no he leído Lo suficiente de este juego Pero No entiendo la historia Solo sé que este canal Está bien traumado Porque se le murió su parejilla Y capaz de que Él fue el causante Así que A ver Mi arma Sufre Lo que pudo ser Lo que pudo ver Ajá No entendí muy bien Pero Tengo que quitar algo de agua Y está aquí ¿Cómo voy de tiempo? Ah, es que ahora Con mi nuevo Nueva mesita Que nada más presumiré Esta gameplay No se preocupen Puedo poner el celular Y puedo ver Más fácilmente Cuánto tiempo llevo Y creo que no sé No sé Yo me pego tanto Como con el otro Porque el otro Era maradera A ver No No suena como De su lado Me di cuenta De que no sonaba Pero Con la otra Cosa Era terrible Sugar Una otra mesita Ay, ya no siquiera Sé que estoy diciendo Entremos Entremos Me he dado cuenta Que este juego Te causa un trauma Te causa un susto Lo suficientemente intenso Como para matarte Y después Es como Ah Sigamos con la historia Los escenarios La vibra Del juego Ah, date un respiro Y de la nada ¡Oh! Y así se la pasa Así me tiene La chingadera Oooooooohh ¿Qué pedo? ¿Qué? Eso es código para matar ahora No sé, aquí dejo la gameplay Yo le sigo tantito A ver Piston Room ¡Oh, hijo de la! Ok, la iluminación cambió De ligeramente tétrico A completamente tenebroso En 12 segundos ¡Ah, chumecha! Así no funciona la luz que yo sepa Me imagino que puedes explicarlo por esto Pero yo sepa así no funciona Pero bueno Seguirá aquí el Big Man Creo que sí Creo que cuando tintinea O que la estoy escuchando mucho Usando mucho Ok, viene la chingadera esa Bueno, no sé, vamos a dejarla aquí un ratito Ah, no, pero sí estuvo bien de tiempo Ay, y ahora no Y dije según esto que le iba a decir al principio Pero se me olvidó Lo siento, lo siento Es que ya pasó mucho tiempo Desde la última vez que grabé este juego Pero bueno No olviden suscribirse a su gameplay Diariamente Eh... Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible No olviden hacer algo bueno Por alguien en su vida Los quiero a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!